Sallana Astor, este padrillo de cabestro lo uno, de muy buenas medidas, fuerte, bien sellado y de línea superior impecable, está listo para domar y dar servicio. Mucho futuro. Su padre, siete valido, campeón potrillo en Palermo, y la madre del siete baldosa la pueden ver en el lote número 3. Atención acá, Nieto del Cahuel y Chahuarón. Y poeta, que dejan el corazón en sus música y sus letras. Quiero cantarle a Mendoza, tierra de cueca y tonadas, el ruedrino que la sangre por patriotas derramadas. Y que junto con el pan, Cristo dijo que nos daba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!